Que buena, que buena Que buena, que buena Que buena está la fiesta Y la gente quiere Que salta la maestra Que vengan las mujeres Para la sabrosura Y lo cuento bien ahora Con mi ropa y cintura Que buena, que buena Que buena está la fiesta Si la gente quiere Que salta la maestra Que buena, que buena Que buena está la fiesta Y la gente quiere Que salta la maestra Esta fiesta de incendia Me bebe mi maquilla Esta fiesta que quema Hay que hacer mujeres buenas Esta rumba está quejada Un palito pa'l compadre Esta rumba no se acaba Esto sigue hasta mañana Sigue, sigue, sigue Me bebe mi maquilla Vámonos Vámonos Rosario Rosario Ae Tom, 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 tom Tom, 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 tom Ya se cervó Todo el mundo Con el rompecintura Sobre suola de operatura, cambie de morro con la cintura ¡Obrador! Dale, 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 cintura, calia en suola de operatura ¡Ey! ¡Ey! ¡Dale, dale, cintura, calia en suola de operatura! ¡Dale, dale, cintura! ¡Rosa, Dios! ¡Vamos! 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 ¡Chau! ¡Queremos ver a todo el mundo con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Añadimos! ¡Añadimos! ¡Áñadimos! ¡Suscríbete al canal!